Hola que tal estimadas amigas y estimados amigos bueno aquí Ducho Rojo Gamer hoy vamos a hacer un vídeo diferente no vamos a hacer un vídeo de de temas de videojuegos ni cosas de estas vamos aquí a hacer un unboxing de estas dos figuras de Universal Monsters de la colección de Noble Collection la colección noble de Bendy Fix que son unas figuras que se ve aquí siempre tiene que haber alguna historia se refleja la luz de la lámpara pero bueno son medios que tenemos y como podemos hacer los vídeos bien pues nada pues estas son figuras que tienen aproximadamente 18 centímetros de alta yo las tengo por aquí voy a ver si dispongo de aquí de un metro vamos a ver si tenemos un metro pero que si para medirlas ahora cuando las saquemos de la caja vamos a comprobar que las figuras pues tienen ese tamaño que estamos diciendo vale bueno pues nada tenemos aquí nuestro cúter con cuidado si vais a abrir algo que no abráis esto y os cortéis porque yo hace unos años pues me me corté con un cúter de esto y es bastante desagradable bueno por detrás aparece por detrás te aparece la serie habla de series 2 serie 2 entonces aquí el hombre invisible la momia el fantasma de la ópera y el hombre wolfman phantom de la ópera the mummy y invisible man vale el hombre invisible este viene de camino esta era la wave lo que llaman wave oleada o la segunda el segundo lanzamiento de figuras no porque estos solamente son dos son estos cuatro y en la primera pues tenemos al conde drácula frankenstein la novia de frankenstein y la criatura de la laguna negra que corresponden a las películas de la universal aquellas películas en blanco y negro que eran los monstruos clásicos de la universal de los años 30 bueno pues esto esta es la parte trasera de la momia vale vamos a vamos a abrirlo esto lo que yo quiero hacer es pues cortarlo de tal manera que pueda quedarme con el cartón vale entonces vamos a ver si podemos aquí o sea que con este vamos a hacer la prueba pero yo creo que no que no va a salir creo que no sale que intento sacar no a ver yo creo que en vez de cortar el plástico por aquí vale mejor cortar el plástico aquí con cuidado de no romper las figuras exacto tenemos una buena cuchilla que corta bastante bien por aquí vale lo mismo voy a hacer con las otras figuras que tengo ahí que tengo que hacer unboxing tenemos que hacer muchos unboxing de muchas figuras vamos a ir subiéndolas al canal vamos a ir cortándolo aquí así esto corta estupendamente bien ya que os digo que yo tuve una vez un tema con una con un cuter de estos y me hice un buen corte en el dedo en el pulgar bueno entonces nos quedaría esto y esta esta este cartón de aquí que bueno que este cartón de aquí la verdad no tiene gran valor eh si acaso lo que se podría hacer aquí es cortar por aquí vale y tienes esto sobre todo que te quedes con la parte esta de la momia podrías cortar por esta parte de aquí y por esta parte de aquí pero bueno yo lo que voy a hacer con esto es que tengo una carpeta y como es plano lo meto en la carpeta y lo guardo eso también lo hice con con unas maquetas que hice de plástico inyectado de barcos y cosas de estas militares y al final lo tiré todo porque es imposible no podemos guardarlo todo bueno aquí hay una pegatina que esta pegatina a ver si la podemos sacar yo creo que sí que esta aquí vamos a sacarla eso que va a costar ¿no? a ver ¿por qué? porque esta pegatina no no esto no lo podemos sacar pues digo para coger esto y pegarlo aquí lo podemos pegar aquí pero no esto no no lo vamos a poder sacar bueno eso ese plástico lo vamos a tirar ¿vale? vamos a poner aquí la momia vamos a ver la momia como viene bueno viene aquí así bastante bien bien presentado ¿vale? tiene las manitas vienen así metidas con un plástico ¿vale? a ver esto tiene aquí una cogida que tenemos que romper bueno es una especie de alambrito ¿vale? vamos a quitarlo con cuidado es la primera vez que desempaqué todas estas que ve como vienen que uno trae su cosa es como un alambrito aquí es un alambre de estos vamos a quitarlo ya me buscaré yo un alicatito o algo para hacer esto más rápido porque esto lleva mucho tiempo nos está llevando mucho tiempo vale ya está se quita esto de aquí y se suelta y lo mismo aquí tiene una cogida esto me hace más fácil la de los pies la vamos a cortar por aquí así cuidado vale y yo lo que ya sale vale la cabeza tiramos eso ahí vale aquí tendríamos la momia le vamos a quitar esto se puede doblar un poquito las manos tiene aquí como no sé por qué trae unos fisos aquí puestos para que no se le tropeen las manos está bien hecho no está mal no sé si se lo veis en la cámara no enfoca voy a ponerlo aquí donde puedo enfocar porque si lo pongo muy cerca no te enfoca no está bien está bien hecha la cara de la momia está bien hecha vale tiene aquí para ponerlo en la base una de las cosas buenas que trae esta esta colección es que trae aquí un soporte vale este práctico pues evidentemente no sirve para nada se tira y justo bueno mira es un soporte que trae aquí en relieve bendy fix vale esto es así en relieve la novel collection y bueno universal monstruos de la universal y la momia entonces básicamente pues nosotros metemos aquí los pies de la momia esta y ya está y lo tendríamos aquí para poner se está yendo un poquito para adelante ¿por qué? con los pies no tiene que ser un poquito para adelante esto tiene como como antiguamente que tenía yo una figura de un spiderman a ver se ve está lleno la cabeza tiene un poquito para adelante porque la tiene para adelante un spiderman que yo tenía que era de plástico plástico bueno lo podías tirar y no se partía era como que rebotaba pero por eso tiene unos alambres que permitía hacer cosas con él estamos hablando de hace mucho mucho tiempo bueno pues este sería esta sería la momia que tiene muchos detalles vendas por todas partes tiene estas vendas aquí sueltas de los brazos las piernas todos estos puntitos que vemos aquí que no sé si se verá en el vídeo aquí se ve como tres puntos eso es de los alambres donde tú puedes hacer articulación puedes girar por aquí puedes girar por aquí en fin pero bueno estas figuras están más pensadas para para que tú las tengas de exposición como a mí me gustan mucho las películas de terror soy un aficionado al género de terror pues entonces la momia es un clásico tiene que estar y esta colección de monstruos de universal de bendy fix pues estamos bien entonces aquí tenemos a ver serie 2 dice aquí ah eso es serie 2 exactamente serie 2 pues lo que hemos dicho la momia que es esta el hombre invisible que la mía lo hemos pedido y el fantasma de la ópera y el hombre lobo vale esta es la serie ya veremos después que tengo también ahí el conde de drácula que es de la serie 1 y vemos exactamente cuáles son las figuras que trae el lanzamiento primero lo que llaman wave los coleccionistas lo que llamamos coleccionistas wave bueno pues este es el el fantasma de la ópera bueno no hemos visto lo que mide en la figura vale entonces esto es muy sencillo cogemos nuestro metro a ver si se que se da bien en la cámara vale y esto pues tiene aproximadamente pues veis ahí ahora lo miro yo para mi vale no llora 18 centímetros me parece vale lo voy a poner yo por aquí para verlo vale no si llega 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 a 18 centímetros hombre con el soporte desde el soporte tiene unos 19 centímetros vale desde arriba del soporte si unos 18 y medio la figura y 19 centímetros con el soporte que está bastante bien ok hay una versión también de esta figura que son mini que se llaman mini y es la misma figura pero en proporciones más pequeñas en vez de medir es que aquí esta gente lo miden por pulgadas inch inches inch esta tiene 7,5 pulgadas que son los 68 y 19 centímetros y la otra tiene 5,5 pues tiene tendrá unos 13 o 14 un poquito más pequeña tanto en altura como lo que viene siendo en envergadura de anchura bueno vamos a coger el fantasma de la ópera y vamos a abrirlo vamos a hacerlo ya sabemos como se hace vamos a abrirlo por aquí y nos damos una vuelta lo hacemos más rápido la primera vez siempre hay una primera vez para todo y entonces hay que aprender vale esto lo hacemos siempre con cuidado no cortarnos y con la idea de no estropear la figura por supuesto eso es lo fundamental no estropear la figura vale además tenemos el cartón que lo podemos como digo guardar vale tenemos un contacto aquí eso por ahí entonces bueno este cartón es exactamente igual que el de antes lo único que claro pues aquí tenemos el fantasma de la ópera y aquí tenemos la momia entonces bueno pues si tú quieres guardarlo por verlo porque son los artes el arte las ilustraciones que traen este tipo de figuras están muy bien entonces bueno pues esto estaría bien guardarlo de recuerdo ya digo que aquí fundamentalmente que es lo que se podría hacer para tener menos volumen bueno pues recortar por ejemplo esta parte de aquí donde se ven las figuras con el cúter recortas aquí y después lo que sería la representación de la figura que viene en el blister vale porque por aquí delante la verdad tampoco trae las cosas pero bueno si tienes esta la parte de la cara pues te correría esta parte de aquí vale esto de aquí realmente no tiene más historia bueno eso por ahí vamos con este veis aquí tiene el soporte este que busqué no esto me tengo que buscar unos alicatitos para quitarlo de hecho tengo unos alicates pequeños no sé si esto podemos cortar si lo podemos cortar lo vamos a cortar que tiene mucho cuidado de no cargarse aquí bueno esto es mejor es mejor hacerlo así y quitarlo un momentito que vamos a hacer una cosa que creo que vamos a acabar antes vamos a cortar los alicates que tenemos nosotros para esto bueno para esto para otra cosa pero que nos pueden venir aquí que son estos de aquí los cogemos y vamos a hacerlo más siempre que es importante tener las herramientas adecuadas para lo que vayas a hacer de lo que sea vale eso te facilita mucho el trabajo y te hace que el trabajo salga mejor mejor hecho y y más profesional bueno aquí tienes la otra parte ya es más fácil desenredar con esto con esto es más fácil y más desenredar muy bien esta figura además yo la he cogido bastante bien de precio porque estas figuras que cuestan aproximadamente unos 17 euros cada una y yo la he cogido por 7 porque eran nuevas o se han equivocado en el precio bueno yo aproveché ese momento de debilidad de la web y dije ¿cómo? por 7 euros? bueno vale aunque no son de mis películas favoritas la momia ni el fantasma de la opera pero creo que por 7 euros esta figura está muy bien teniendo en cuenta que si tú vas a buscarla pues te van a costar los 17 euros que estamos hablando vale vale bueno pues esta es la figura vuelve a tener aquí ese fiso que no sé por qué lo trae pero es para que yo creo que es para que no se le quite la pintura porque esta pintura con el tiempo se irá yendo sobre todo si la manipulas mucho en la figura de hecho este concretamente este fantasma de la ópera tiene aquí no fallos no voy a decir fallos pero si le falta aquí un poquito de pintura en la cara se le ve el fondo que es negro y aquí pues se le ven dos o tres mijitas que le falta pero es una tontería vale vale pues ya digo estas figuras no son para manipularlas mucho más que nada para ponerlas en el expositor de hecho esta figura tú la ves así vale el fantasma de la ópera yo digo que del pack de películas es la que menos me gusta a mí y parece así como un poquito como el conde Drácula vale aquí lo que se le ve esta parte de la cara esta parte de la cara se le ve así deformada porque a este hombre le cayó ácido no sé qué historia y bueno y estaba allí escondido dentro que era el teatro allí vivía en un sitio escondido en los sótanos si no mal recuerdo y bueno si queréis pues veis la película que es una película con la que os vais a entretener y está bastante bien en su día esta película de la momia perdón del fantasma de la ópera la protagonizó Claude Rain vale esta es la máscara para que él tape su cara hay que sacar de aquí que yo creo que trae aquí precisamente en la cara trae una pequeña hendidura para que ajuste la 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 máscara se le pone por aquí me parece vale hay que tener cuidado porque esto ahora va a entrar aquí con con dificultad ya te lo digo yo intenta no lo entiendo no me está entrando a mi bien esto es una cosita que por ejemplo no le veo yo muy bien a la figura a ver tiene aquí un tiene aquí un saliente ahí para meterlo lo estoy poniendo yo creo que más o menos así bueno le queda pero no le queda muy para allá aunque yo creo que a mí me gusta a mí personalmente me gusta más el hombre sin la máscara esto se puede caer de hecho se cae no me ha gustado el ajuste que trae trae la nariz un poco deformada que no se ve con la cámara pero la nariz la parte derecha de la nariz viene deformada y tiene aquí debajo del ojo una pequeña hendidura para meterle el saliente que trae aquí la máscara pero no le veo yo que dentro está muy bien vamos sí quedarle le quedaría ¿vale? un poco lo que pasa es que hay que tener cuidado que se te vaya a caer entonces cogemos así sus zapatos lo tenemos aquí así y ya tendríamos la figura en su soporte se pueden mover los brazos y eso que yo no quiero hacer vamos a quitarle el fiso esto es una cosa que no está bien ¿vale? se le queda ahí un poquito del adhesivo ¿vale? pegado aquí se le queda un poco esto aquí pegado la mano eso no está bien ¿por qué? porque al tiempo que tú vas a el damomio no se ha notado tanto un poquito si tiene pero al tiempo que tú tienes esto aquí para cubrir la pintura este adhesivo puede traerse la pintura de la mano por lo cual no sé por qué viene esto no sé con qué sentido le ponen ellos ahí un adhesivo a la mano seguramente tenga algún por qué porque tiene aquí todavía restos adhesivos bueno lo dejamos así ya veré yo después si lo limpio o no lo limpio ¿vale? pues esta es la misma la misma altura no es la misma altura no tiene la momia es un poco más alta no sé por qué ni a qué atiende pero la momia es un poco más alta aquí lo podéis ver esperate vamos a ver mira aquí lo veis ¿no? desde lo que es la base o sea teniendo en cuenta la base ya después un poquito menos cuando la figura tiene un poquito menos porque hay un soporte aquí arriba ¿vale? esto es desde el soporte y esta es esta desde el soporte ¿veis? la momia aburta más es más alta no sé por qué este señor mira pero sí pero bueno más o menos lo mismo 19 centímetros la momia es que puede ser un poco más alta tiene 19 aquí y este tiene 19 más o menos la misma altura pero no sé me da mi sensación así mirando que no más o menos lo mismo pero parece que esté un pelín más alto ¿sabes? bueno la vibración que veis porque tengo aquí puesto el ventilador pero aquí hace mucho calor y si no se pone el ventilador pues no no se ve bien esto bueno nosotros teníamos aquí una cosita para que ustedes vierais esto que tenemos aquí todos los medios preparados ¿vale? y lo vamos a hacer ¿vale? para que esto se vea en condiciones que para eso tenemos los medios hemos comprado un soporte para poder poner la cámara aquí tenemos este que sería el expositor este ¿no? para hacerlo esto ya profesional del todo ¿vale? pues vamos a poner en primer lugar el que ha venido primero que ha sido la momia no sé si ya poniéndolo aquí se va a salir esto de plano un poco hay que acercarlo aquí ¿vale? aquí vamos a ponerlo así ¿sale o no? ¿cómo no se mueve esto? bueno parece que nos deja poner mucho bueno pues aquí vemos a la momia dando huerta la podríamos quitar el ventilador porque si no tiene esto una vibración aquí que no y un sonido que mete de fondo pero es que si no aquí no se puede estar bueno pues está en la momia como podéis ver ahí ¿eh? la momia que está protagonizada por Boris Carlos ¿eh? mientras veis ahí un poquito la momia voy a traer yo una cosa que tengo aquí que creo que es interesante que la veáis un momentito yo estoy jugando la momia que ahora vengo ya traigo una cosa que yo tenía por aquí a ver si la encuentro a ver si yo la encuentro que era la colección de películas precisamente la que hace referencia esta colección de figuras pero esto no lo voy a poder quitar de aquí porque si lo quito de aquí podemos tener un pequeño libro vamos a intentar un momentito un momentito que vean que ya estamos que ya estamos aquí estoy con ustedes un segundo las películas de terror la verdad que son para mí el género más interesante que siempre me llamó la atención y aunque de pequeño me daban un poco así de miedo tenía terror en nocturno pero me gustaba siempre ver las películas me llamaba la atención muy bien un poco torpes esto tenía que haberlo preparado no me he dado cuenta porque ya que tengo la colección de películas pues hombre que la podáis ver aquí está bien vamos a ver ahora se va a caer todo porque esto es como dijimos está todo no me toques no me mires y ahora pues se cae todo bueno ya la tengo es lo que me refería esto de aquí vale bueno ya hemos puesto la momia un poquito para que la veáis vamos a cambiar al otro muchacho al fantasma de la opera bueno pues esto es una colección una caja de colección que yo compré hace mucho tiempo donde venían todos los DVDs de las películas clásicas de la universal que son precisamente a las que hace referencia el esta colección ¿no? de la universal entonces bueno pues esto trae aquí la caja no trae más nada por dentro porque trae unas postales o algo y bueno pues aquí están las películas ¿vale? entonces estas que tenemos aquí pues serían la momia y el fantasma de la opera ¿vale? mira esta concretamente el fantasma de la opera ¿vale? aquí está bueno no trae por dentro más que la película y poco más en DVD pero estas películas puedes ver en Blu-ray pero básicamente es lo mismo que si las estuvieras viendo en DVD porque no van a tener tampoco una caída de imagen muy buena porque son películas antiguas y estas se oían muy bien ¿no? bueno dice aquí Universal Estudio La Casa del Terror para la caráctura de esta edición esta que estáis viendo aquí se ha utilizado el poste original del estreno cinematográfico de 1943 disfruto este clásico de siempre en todo sus pendores una nueva edición remasterizada y mejorada siempre todo se mejora y van a sacar una edición de la edición de la edición y siempre tenemos que estar soltando aquí los coleccionistas bueno pues aquí podéis ver el fantasma de la ópera ¿vale? de Claude Ray ¿vale? es del año 1943 ¿no? dice esta espectacular versión de la inmortal historia de terror de Gaston Leroux tiene como protagonista Claude Ray en el papel del enmascarado fantasma de la ópera de París un compositor enloquecido que planea hacer de una bella y joven soprano Susana Foster que es la actriz la estrella de la compañía y descargar su venganza contra aquellos que robaron su música Nelson Eddy encarna a heroico barítono que trata de ganarse el afecto de la joven y se lanza a la caza del desfigurado monstruo que ha comenzado a asesinar a quienes no satisfacen sus irracionales exigencias esta esplenida producción sigue siendo una obra maestra no solo de su género sino de la historia cinematográfica la verdad es que es una película bastante detenida y que yo os aconsejo que veáis suelen ser películas que no duran mucho ¿eh? trae también material adicional comentarios del director fotografía de producción trae de cine y un mini documental ¿no? esta edición también ha salido disponible versión blu-ray bueno mientras hablamos ahora de la momia ¿vale? aquí vemos la momia ¿vale? de Boris Karloff que es un clásico dentro de un actor clásico del cine de terror vamos a poner esto aquí para que se vea un poquito más bonito esto esto que se está viendo aquí que no tenía que vale entonces aquí te dice lo siguiente ¿vale? dice para acá toda esta edición especial esta que estáis viendo ustedes aquí se ha utilizado el post original del estreno cinematográfico de 1932 o sea esta película tiene 11 años menos que esta del del fantasma de la ópera ¿vale? por cierto veis ya la máscara hay que tener cuidado porque se va saliendo o sea que la máscara es que se le va quitando al tipo ¿vale? no queda muy bien ajustado eso es una cosa que a mí no me ha gustado hecho esto no queda bien está ahí puesto pero no queda bien ¿vale? yo esto para garantizar que esto no se va no se cae ¿vale? pues o estás pendiente o le pones un pequeño fiso una tita de fiso ahí o no digo un punto de pegamento porque entonces te vas a estropear la figura pero que no me ha terminado mi esto de convencer ¿vale? se tienden a irse ahí un poquito hacia atrás para que darle un poquito hacia adelante para que la figura esté hacia adelante esto lo vamos a quitar aquí esto ya va a ir a la basura y esto aquí está ¿vale? ahí es que ves que tiene como tiende a irse un poquito hacia adelante pues tienes que darle así y un poquito de posición bueno entonces como digo pues dice esta película dice la interpretación legendaria de Boris Karloff marcó un hito en los anales del cine un grupo de arqueólogos británicos reviva accidentalmente a la momia Inhotep interpretada por Karloff de 3300 años después de su perdón 3300 años después de su muerte reviven a la momia descubrimos que le habían embalsamado vivo por tratar de resucitar a la virgen bestal de la que estaba enamorado que había sido ofrecida en sacrificio tras despertar Inhotep se propone encontrar a su amor perdido hoy en día 50 años después bueno esto ya este cuando salió la versión ya habrán pasado por 20 o 30 años más de esto después de su estreno la momia cinta inquietante ambientada en una atmósfera irreal sigue siendo una obra maestra no solo de su género sino de la historia cinematográfica siempre usan esa coletilla ¿vale? esta película además no duró mucho no sé si eran una hora 70 minutos no llega a 70 minutos estas películas son cortitas son producciones de una hora y cuarto aproximadamente 65 70 minutos no llegan ni siquiera a la hora y 20 y están muy bien son películas que todavía hoy en día siguen teniendo su vigencia ¿vale? pues nada la momia por aquí que esta es su figura la visión de novel collection de bendy fix que creo que está bastante bien y el fantasma de la ópera no sé si nos caben las dos puestas así vamos a intentarlo si las dos si caben ¿vale? pues yo creo que con esto ya pues hemos hecho un unboxing bastante interesante donde podéis ver bueno pues las dos figuras ¿no? de esto se le da así y cambia de sentido ¿no? ahí está que sea para un lado y para otro así que nada bueno aquí habéis visto la caja de la colección de películas que yo tenía por ahí guardada porque yo soy un cinéfilo y me gusta mucho tener las películas para verlas cuando yo quiera y y esta bueno pues aprovechamos y ya que tenemos el desembalaje de estas figuras pues pues vemos a qué películas correspondían la las mismas ¿vale? estas son las partes de los DVDs que ya digo que esto está en Blu-ray pero bueno yo ya en Blu-ray en principio pillármelo en Blu-ray será si yo veo que se ponen a buen precio pero ya en DVD se ven muy bien esto es gastar dinero por gastar bueno pero quería tener la colección de las de las figuras pues veo que es interesante así tienes pues en tu cuarto en tu sitio o en tu ¿cómo decirlo? templo no en tu lugar en tu refugio pues tienes aquí si te gusta una cosa determinada pues hay figuras que representan esa cosa determinada en este caso en el cine bueno pues tenemos estas figuras que están bien yo sé que hay otras colecciones de otras figuras que yo tengo ahí de el Conde Drácula que es uno de mis personajes favoritos del cine de terror bueno pues si es cierto que tengo yo ahí pues no sé si a ver para que se vea mejor si es más cerca así se enfoca la cámara enfoca bien la figura ahí pues tengo también hay figuras de varias colecciones pero esta la he visto bien porque es un todo de plástico a mí me gusta por ejemplo que lo que es la capa del personaje que trae aquí no sea de tela porque la tela se va a degradar antes a mí me gusta más que sea una capa de goma no se puede desmontar nada a excepción del fantasma de la ópera que se le puede quitar la máscara a ninguna de las figuras se le puede quitar nada eso está bien así no tienes que estar con accesorios por ahí pasa que el fantasma la va a operar para que vea a su lado con la cara deformada y después con la máscara que es como realmente vemos aquí que sale en la carátula pues entonces era necesario que tuviera el accesorio de la máscara pero al mismo tiempo te permiten que si le quitan la máscara pues le veas la cara deformada y yo creo que son dos figuras que son excelentes y ya digo me han salido por un precio fenomenal que han sido pues 7 euros cada una por 14 euros tengo estas dos figuras que son una figura de un tamaño interesante un tamaño pues eso hemos dicho 18-19 centímetros aproximadamente las figuras mira para que lo podáis ver aquí no sé si ahora ya es que claro yo no puedo ya estar tocando la cámara el enfoque de la cámara ¿vale? pero los 20 centímetros están aquí si más o menos 18-19 centímetros tiene cada figura y tienen un tamaño muy bueno y están bien la momia parece parece no es un poquito más alta yo creo bueno no son las dos igual de altas la verdad son las dos igual de altas pero parece da la sensación de que la momia fuera un poco más alta pero son igual de altas y están muy bien hechas se pueden como digo mover y cambiar de pose un poco pero traen su su stand aquí su plastiquito para ponerla y quedan muy bien entonces esto es una estantería que da de lujo y además te ambienta el cuarto la habitación donde tú estés estupendamente a mí me encantan estas cosas estas figuras creo que son todo un acierto que me haya hecho con ellas ya os enseñaré algún unboxing más que lo vamos a hacer un poquito más ágil y más rápido este ha sido el primero haremos un unboxing un poquito más ágil ya tenemos la caja de las películas que no tenemos que buscarla tenemos el metro que no lo teníamos preparado y bueno ya más o menos tenemos aquí nuestro set para grabar y ya hemos pillado un poquito como tenemos que hacer esto bueno pues nada espero que os haya gustado este unboxing de estas figuras de The Novel Collection de Bendy Fix The Mummy and The Phantom of the Opera son dos figuras muy interesantes dos películas clásicas no son mi favorita mi favorita eso es de todas estas películas aquí evidentemente bueno pues Frankenstein que ya ya traeremos la figura al canal bueno está la novia de Frankenstein perdón Frankenstein por supuesto Drácula para mí la favorita la principal es Drácula de Vera Lugosi y también me gusta mucho El Hombre Invisible es una película que está sin un toque cómico pero me gusta mucho después tenemos también La Criatura de la Laguna Negra que también tiene su figura aquí que es también interesante y esta del Hombre Lobo que también es una muy buena versión esta del Hombre Lobo pero bueno para mí el Hombre Lobo es Paul Nashi a Cinto Molina español y Drácula es pues nuestro queridísimo Christopher Lee es el que yo creo que es el Drácula por antonomasia y el Hombre Lobo sería Paul Nashi y para mí pues Frankenstein si es cierto que sería Boris Carlos este para mí ha sido el que mejor ha hecho Frankenstein y bueno pues el Fantasma la Opera la verdad es que es un personaje que en principio bueno se considera así como de género de terror pero Reign yo creo que hace un muy buen papel La Criatura de la Laguna Negra pues es un es un disfraz con lo cual bueno pues da igual quien lo realice aunque esta película creo que después hubo alguna secuela pero después en los tiempos actuales no se ha hecho nada de esto creo que sería interesante hacer un remake de esta película y el Hombre Invisible bueno pues como va siempre tapado con la cara con las vendas pues la verdad es que tampoco te queda mucho con la cara del personaje y la momia pues si es cierto que yo creo que tanto la momia como Frankenstein Boris Carlos es el que mejor las ha interpretado esos personajes Drácula como hemos dicho Christopher Lee y el Hombre Lobo pues Hacinto Molina Paul Nash yo creo que ha sido el mejor Hombre Lobo que se ha firmado aunque ahí la versión de las últimas que ha habido pues nada han estado mal pero yo creo que esa es la más interesante bueno pues nada ya vamos a cortar el vídeo que nos hemos extendido demasiado espero que os haya gustado este unboxing darle a like que siempre ayuda si no te ha gustado el vídeo pues dale a like pero si no te ha gustado el vídeo dime por favor por qué no te gusta para yo intentar mejorar pero bueno traemos todos los medios que podemos ya nos hemos escatimado en gasta para hacer todos estos unboxing como